El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el resto de la delegación castellano-manchega que se encuentra de viaje oficial en Puerto Rico y Costa Rica, han mostrado hoy su satisfacción por la buena marcha de las negociaciones con Toro Verde, el grupo inversor que proyecta la construcción de un parque temático en torno al ecoturismo y el turismo de naturaleza en la ciudad de Cuenca. En una primera fase, porque el proyecto también iría faseado, pero en una primera fase se prevé una inversión superior a los 35 millones de euros y se prevé la creación de entre 350 y 400 empleos directos. Los estudios que tiene la empresa hablan también de que por cada empleo directo que se genere, se generarían otros tres indirectos, por tanto es una repercusión enorme para todo el sector turístico nacional de Castilla-La Mancha y muy concretamente la provincia de Cuenca. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado que está prevista una nueva visita del grupo inversor en las próximas semanas a Castilla-La Mancha para continuar con las negociaciones. Y confiando y esperando que los resultados avancen favorablemente, que el presidente pueda confirmar esta inversión que se va a llevar a cabo y está ya prevista también una nueva visita del grupo inversor en las próximas semanas también a Castilla-La Mancha para continuar con las negociaciones. En este contexto, Patricia Franco ha revelado con satisfacción que desde el grupo promotor han asegurado durante la reunión de trabajo que Cuenca les encaja en la perfección, lo que augura buenos resultados de esta negociación. Es una inversión que lleva aparejada, no solo lo que es una inversión en un parque de aventuras que la magnitud que va a tener va a ser la mayor de Europa y que por tanto no vamos a encontrar un parque de características similares en toda Europa, pero además contempla también la inversión de un grupo costarricense, es un grupo que se llama Nayara Hotels y lo que va a hacer también es invertir conjuntamente en un parque de aventuras, conjuntamente con un hotel que se va a proyectar en la ciudad de Cuenca. La delegación castellano-manchega en Puerto Rico está compuesta por el presidente de la región, Emiliano García Paje, al que han acompañado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Quijarro, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, el director del IPEX, Luis Noé, el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez y el alcalde de Cuenca, Darío Dold. ¡Gracias!